Hoy he venido a explicar cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación, en todos los procesos de la investigación. Es un planteamiento relativamente reciente, el incorporar no solo la perspectiva de género, sino también la perspectiva, incluso el sexo, sexo-género, porque hay investigaciones en las que lo que es pertinente es simplemente hacer una desagregación por sexo y otras en las que es imprescindible hacer también un análisis de género. No, la ciencia ha dejado de lado a las mujeres, las ha dejado de lado en un doble sentido, como sujetos productores de ciencia y como objetos científicos, como sujetos productores de ciencia porque la ciencia no ha dejado, la creación de la ciencia moderna se hace a partir de unos principios patriarcales, muy poco científicos por otra parte, que excluyen a las mujeres como productoras de ciencia, las deja fuera. Y a partir de ahí las hemos seguido dejando fuera. En la Universidad Española las mujeres no pudieron estudiar legalmente hasta 1910, así que más fuera no hemos podido estar. Y ha habido una serie de carreras, algunas de tipo tecnológico, en las que tardaron bastante más en ser admitidas. Y como objeto de la ciencia, como objeto a ser investigado y a ser estudiado, los estudios sobre mujeres se han hecho siempre desde unas posiciones muy masculinas, con unas miradas muy androcéntricas. Así que, como mínimo, se nos ha dejado fuera por esas dos razones. Así que estamos en el camino de superar, hemos mejorado muchísimo. Como acabo de decir, hace poco más de 100 años no éramos ni siquiera admitidas en la universidad. Hoy superamos al número de chicas estudiantes, supera al número de chicos. También tienen mayor rendimiento porque acaban mejor los estudios de grado, quiero decir, acaban antes, con menos pérdidas y con mejores notas, las chicas que los chicos, pero, naturalmente, todavía nos quedan una serie de vallas por saltar. Por ejemplo, el escaso número de chicas en determinadas carreras de tipo tecnológico y científico como las que se hacen aquí. Ese es un reto importante que tendremos que superar. Y también, como objeto de investigación, estamos cada vez siendo más consideradas. Precisamente de eso va a tratar la mayor parte de mi charla de hoy, de cómo considerar a las mujeres como objeto de investigación, cómo tenerlas en cuenta dentro de la investigación. Y esto es una cosa que ya se la han propuesto las dos mayores agencias de financiación de investigación del mundo, que es la Comisión Europea y la National Science Foundation de Estados Unidos. Ambas apuestan por que las investigaciones incorporen la perspectiva de género. Así que soy optimista y creo que estamos en un proceso de superación de este enorme gap, como habéis puesto en los anuncios de la sesión. Estamos llegando ya en números prácticamente idénticos a los hombres hasta el nivel de contratada doctora. A partir de ahí, titulares de universidad o catedráticas de universidad, o los dos escalones equivalentes en los OPIS, en los organismos públicos de investigación, que es investigadora y profesora de investigación, ahí ya nos diferenciamos y empezamos a perder posiciones en relación a los hombres. Entonces, en la medida que está claramente identificado, habría que tomar medidas para favorecer que las mujeres, que se superaran los obstáculos que dificultan que las mujeres lleguen a ser titulares y a ser catedráticas. Entre estos obstáculos, uno es la falta de corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidados. Entonces, eso, la parte privada e individual no es tan objeto de la universidad, pero las estructuras universitarias y científicas sí que podrían hacer algo para facilitar las tareas de cuidados. Podrían flexibilizar los horarios de las personas que tienen criaturas o mayores a su cargo. Podrían poner guarderías, ludotecas o cualquier otro tipo de actividades para encargar, para atender a las personas dependientes en los horarios de trabajo. Podrían hacer eso también durante los veranos. Podrían, por ejemplo, en el primer año, primer y segundo año del nacimiento de una criatura, podrían mantener las tareas de investigación, pero sustituir las tareas de docencia, por ejemplo, que eso no retrasa la carrera científica de las mujeres. Es decir, que hay unas cuantas medidas que se podrían tomar, que algunas de ellas ya han sido tomadas en otras universidades y en otros países, y que seguro que ayudan en el progreso de las mujeres en su carrera profesional.